Durante más de 20 años en el Partido Popular ha existido no una trama, no, un auténtico sistema de financiación ilegal orquestada desde la sede central por un hombre de su máxima confianza, señor Rajoy. Un sistema de gestión integrado, el sistema PP, en el que a ustedes nunca les ha faltado dinero para financiar ayudas, préstamos, sobresueldos, vigorizantes inyecciones de dinero negro con la que competir dopados en los procesos electorales y a sus generosos mecenas nunca les han faltado contratos de obras y de servicios. ¿Cuándo pasó el señor Bárcenas, Luis, de tesorero intachable a delincuente? ¿Cuándo alguien empezó a demostrar que no era inocente? No, señor Rajoy. ¿Cuándo se confirmó que era un evasor fiscal? Tampoco, señor Rajoy. Pasó a ser un delincuente en el momento en el que dejó dejar de disimular su leta ante los peritos calígrafos de la policía. Y no son los SMS de un delincuente con el presidente de un gobierno democrático, no, son más bien los de un socio con otro socio en apuros. O por mejor decir, los de un socio con otro que le puede poner en apuros. Usted está haciendo daño a España. Por eso, señor Rajoy, hoy aquí le pido que se marche. Le pido un acto de generosidad con un país que no puede sufrir por tener al frente a un presidente como usted. Nada más y muchas gracias, señor presidente.